Compara la suavidad de Lenore Pack con la de una botella del mejor suavijante. Haz la prueba con los ojos cerrados. Podrás comprobar que ni siquiera el mejor suavijante consigue superar la suavidad de Lenore Pack. Descúbrelo. Abre los ojos a la calidad única de Lenore Pack. No hay nada mejor que Lenore Pack, ni por precio.